¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a hacer entonces el primer brindis de inicio a este primer capítulo de esta Junta de los 3 Jugadones que va a ser todos los domingos acá en el restaurante Bar Casa de Puente Alto Aquí estamos con el amigo René el anfitrión que nos va a recibir todos los domingos esta Junta de los 3 Jugadones donde vamos a conversar, vamos a tirar la talla Oye, no me han presentado Eso va a ser después de la policía Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a presentar a nuestros primeros patrocinadores que van a estar con nosotros y acá vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro segundo patrocinador que son los amigos de Paz a los Chanchos Juegos de mesa de humor chileno, humor negro Un saludito por los amigos de Mala Leche Saludos por los amigos de Mala Leche de Paz a los Chanchos Yo no los conozco personalmente pero si nos regalaron algo es porque no son billetes de verdad pero es una lucha Oye, mira, espera, espera pero es como que nos pusieron a los tres Jajaja Estamos los dos Mira las conciencias de la vida Aquí estamos Yo tengo que elegir a Eva Ah, te tenis que elegir Ah, entonces por acá arriba No te metais con el dealer Eso lo tengo claro desde que tenia 15 años No te metais con el dealer Nunca meterse con el dealer Nunca, ni con la mina del dealer Es el peor Cosa que no debes hacerle a un dealer Es el dealer del dealer No te metas No te metas No te metas Ni tú ğ